¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mandadina, la vecina se fue a bañar, a diocubo pinula. Condita mambo, que ella se ve, es mamacita. Ah, eso, padece, padece. Eso, padece, ay Dios, se rentó. Hay que darle. Uh, no le toma video, no le toma video la mamá. Ay, quién está llamando mamá. Ay, deje, ahí está un mami. No, no está. Ay, deje, tome video yo a la niña. Ahí va Superman. Va, súbase, vamos a volar. A volar, a volar, a volar. A volar, a volar, a volar. Uh, uh. ¿Cómo se hace? Pare. Pare, es duro. Habla, mamá. Mira, esa niña, que fue el tipo de 2F. Mamacita. Qué hermosas son, mi amor. Dame un beso. No le doy. No le doy. ¿Dónde escucharon más llamadas? ¿Quiere? Sí, y se me perdió, y tení ya corriendo, pero no puedo correr. Ay, va. Si no hay olas expresa, me jajatea. Es que yo le dije, aquí hay sal de cebolla, mamá. Y sal de ajo. Yo me acuerdo que yo las vi. Mmm. No le doy. No le doy. Gracias.